La gira del canciller ruso por Latinoamérica lo ha llevado a Cuba, Nicaragua y Chile. Desde Perú, el funcionario diplomático aseguró que una de las metas de su visita es presentar el punto de vista ruso sobre la situación ucraniana, uno totalmente diferente al de Washington, que acusa a Rusia de fomentar las tensiones en el este de ese país. Sentimos que en Latinoamérica hay un déficit, falta de información acerca de la situación actual en Ucrania. Nos esforzamos para llenar ese vacío, para superarlo, y el presidente Humala nos dijo que la información que le dimos fue muy útil. Desde Cuba, Lavrov rechazó las nuevas sanciones impuestas sobre Rusia. Nicaragua hizo un llamado al diálogo, mensaje que reiteró en Perú. Rusia considera que este diálogo entre las autoridades de Kiev y sus opositores se puede establecer o puede ser puesto en marcha en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esperamos que nuestros socios, nuestros colegas occidentales, le permitan a los ucranianos establecer este diálogo sin mayor impedimento. Lo que no mencionó el canciller ruso es que, ante la ONU, sigue siendo acusado de no haber cumplido el Tratado de Ginebra, que justamente abriría una puerta al diálogo. Al otro lado del Atlántico, cientos de soldados de Ucrania llegaron a Kiev la mañana del jueves para llevar a cabo ejercicios de seguridad. Estamos operando en alerta de combate recientemente. Es obvio que a causa de las elecciones presidenciales, las tensiones se están elevando en la sociedad y también por la anexión de Crimea y la situación en el este-sureste. Pero demostraciones de fuerza como estas tienen otra cara en el este de Ucrania, donde las autoridades, según el propio presidente interino, no han tenido la capacidad suficiente para retener a los separatistas, quienes tienen control de varias ciudades. El último ejemplo de esto fue este jueves en Donetsk, donde los opositores al gobierno central irrumpieron en el edificio de la Fiscalía local. Esto después de una marcha en apoyo a Rusia durante el Día del Trabajador. Alberto Pimienta, para La Voz de América.